Un día que tengamos tiempo. Sí, una tarde. En una tarde lo sacamos. En una tarde y en una horita y media también le podemos explicar de cabo a rabo todo. Sí, sí, sí. Vale, ¿de acuerdo? Vale, guay. Intentaremos coordinarnos. Entonces, para la coordinación también, chicos, que lo hablamos José y Juan Frayos estos días, os necesitamos a todos y a todas. Ahora la Navidad la verdad es que ha sido como un parón, pero necesitamos que estéis ahí, contestar a los mails, cabrones, no contestáis nunca. Estar ahí, ¿de acuerdo? Porque la idea mola mucho y esto puede ser súper guapo, pero si al final creamos un grupo de verdad de curro y un grupo de trabajo y un grupo de investigación y desarrollo, ¿ok? O sea, que al final, para que esto llegue al 100% nos necesitamos. ¿Qué más? Por mail os he mandado un docu, La cueva de los sueños olvidados, que es brutal, que os recomiendo que lo veáis. No sé si lo conocéis o no lo conocéis. Es absolutamente increíble. Y al final es como una proyección, es como un viaje en el tiempo a todos los conceptos que estamos hablando ahora en este curso de desarrollar. Al final es una cueva que se encontró en el sur de Francia, que tiene 32.000 años y que tiene una serie de ilustraciones sobre algo en la roca que son absolutamente increíbles, ¿no? Y es, al final, es esa monitorización del medio ambiente y del entorno natural, ¿no? Y de los cambios del entorno natural hecha hace 32.000 años. O sea, que es jodidamente brutal. Y el docu mola muchísimo. Está en inglés, con subtítulos en español. Además es gratis y nos encantan las cosas gratis. Luego, también, para hacer un previo concepto a introductor y a la clase el próximo día con Sose, os he mandado la web de Chelsea Mannings. No sé si la conocéis. Es un activista ex miembro de la inteligencia aérea del ejército americano que está encerrada sin juicio por dar información y por participar del proyecto de Wikileaks dando información sobre operaciones encubiertas, operaciones secretas y supuestamente operaciones con bajas civiles no justificadas, que al final son asesinatos legitimados unilateralmente. Y, aparte de todo, es un activista sobre el transgénero. Su caso es bastante brutal. Y hoy Obama justo ha dicho que iba a estudiar darle un indulto en uno de sus últimos días como presidente del gobierno. Y todo el mundo ha aplaudido la medida de la hostia, pero al final es él el que la lleva teniendo encerrada en la cárcel militar sin juicio desde hace casi 7 años. Entonces, tenéis la web también para que en el mail que os he mandado para que le echéis un ojo porque al final tiene mucho que ver con el funcionamiento de Internet, con el funcionamiento de varios conceptos que desarrollaremos el próximo día en la clase con Sose. Y luego se manda un enlace también de un vídeo que ha hecho Juanfa con un dron grabando por FPV esta mañana. Ahí podéis ver a Juanfra como un extraterrestre que mola muchísimo, ¿de acuerdo? Echarle un vistazo al vídeo porque ese dron es una de las herramientas que usaremos también, que os enseñaremos, que también, como decíamos antes, respecto a la Leptos, pues también si queréis un día hacemos una quedada online para hacer una lista con las herramientas de compra que necesitaríais para tener todo el equipo que hace falta que por 80 dólares el otro día, 88 dólares el otro día compramos, compré yo un kit completo y echarle un vistazo porque es una herramienta de la hostia tanto para monitorizar espacios a los que no podéis acceder como para expandir un poco vuestra visión y vuestras posibilidades de desarrollo visual en cualquier tipo de proyecto de imagen, cualquier tipo de proyecto fotográfico. Además, la imagen por FPV es absolutamente brutal. ¿De acuerdo? Es una experiencia, hay que probarlo. Yo acabo de comprar el DJI Mavic, no sé si lo conozcas. Ah, sí, joder. Joder, eso es un capinazo. Sí, no, fue una pasada porque conseguimos una muy buena oferta como se le dio casi a mitad de precio el Mavic. Joder, bueno. Eso es, a día de hoy creo que es el drone más estable, que mejor vuela solo creo que existe, tiene cantidad de sensores, el posicionamiento ese por cámaras es una pasada. Y también quería este... Ah, este, no sé si lo has visto. Hay un kit para el visor FPP. Lo venden en Hobby King de China. Sí. Creo que cuesta con unos 50 dólares con la pantalla. Está bastante buen precio. Sí, pues está, sí. Pues sí, está a 50 dólares y está bastante bien. Aún así, con este... Cuando explique este drone pequeñito, explicaré así sobre FPV como para que entiendan más o menos cómo va y se puedan montar casi lo que quieran. Quiero decir que igual yo me esperaría porque igual te interesa pillarte otra cosa. Te interesa más igual pillarte una caja, una pantalla. Atento a esto, Chema. Es que al drone se le puede poner una cámara de visión nocturna. Sí, exacto. Ah, sí, una FLIR. La boca sería que nos importe una. Ya no me está el precio. O sea, se pueden hacer... O sea, quiero decir que haremos un día una sesión así de drones y tal porque se pueden hacer una burrada de cosas y desde que existe Banggood que mandan desde China a casa directamente podemos hacer lo que queramos por muy poquita pasta. O sea, ya un día hacemos una sesión bien de material China y qué se puede hacer con todo eso. Se pueden hacer una burrada de cosas y como un boom ahora del drone que vamos a aprovechar. Pensar en que es súper interesante el que, o sea, al final es el futuro. Es el futuro, lo que os decía. Ya no solo para llevar el drone a un sitio para grabar lo que sea sino dominar la tecnología o por lo menos entender cómo funciona esa tecnología y cómo la podéis utilizar en cualquier momento. Es súper importante a nivel profesional porque los que curréis en cualquier caso en cualquier tipo de proyecto en el que haya desarrollo visual en el futuro vais a tener que utilizarlo. Y, ¿vale? Entonces, pues eso haremos... Estaremos atentos a las sesiones en los que os decía antes. Chicos, si hacemos una quedada, por ejemplo, para hacer la lista con los drones o por la de la leptos joder, contestar o intentar conectaros que si no nos sentimos súper solos pensamos que no nos queréis y entramos en una depresión así aguda de la que es complicado salir, ¿vale? Aprovechamos para saludar a Laura que tenemos una nueva alumna que no te había dicho nada pero acabo de ver que te has conectado. Así que, hola, Laura. Esperemos que estéis mirando la pantalla. Si no, ahora puede que suene una voz como puedes decir hola y una... Si haces clic en el enlace del micrófono... Está hablando por el chat. Ah, está hablando por el chat. Ah, vale, vale. Ok. Pues... Pues dale tú al chat, Juanfra, que voy a dejar de... Ahora, por favor. Y... ¿Y qué os iba a decir? Vale, cantos del desierto. Entonces, el otro día, en la última clase, pasemos a la parte ya de la imagen y de desarrollo visual, que si no, no me centro. El otro día, en la parte... En la última clase, hablamos de... de Trevor, en la última clase, no en la clase loca del Terratopo, en la que perdimos un poco el hilo y acabamos volviéndonos completamente locos, pero que aún así, no lo bastante. Hablamos del trabajo de Trevor Paglen, ¿os acordáis? El de Invisible, de las operaciones secretas americanas, en el que él, utilizando la telefotografía, pues consigue acercar esos sucesos y esos eventos militares y socio-geopolíticos que están ocurriendo y que hasta ese momento son invisibles, ¿de acuerdo? Y yo creo que con ese trabajo y con ese proyecto, pues queda claro también la importancia del uso de la imagen, por eso se incidía ahora en lo del dron, la importancia de que tengáis, aunque no los utilicéis, conocimientos sobre la tecnología visual y la ingeniería, la arquitectura visual, pues cuantos más conocimientos tengáis, mejor a todos los que os interesa la imagen y a los que no, porque queréis, porque la utilizaréis de forma forense en algún momento dado en tanto monitorización ambiental como en lo que sea. Y hoy, para continuar con esa parte y para de alguna forma cimentar, crear unos cimientos respecto a esa parte de ese uso de la fotografía, os quería presentar el trabajo, lo voy a hacer de grande, ¿estáis viendo mi pantalla y todo? ¿Chicos? ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, sí. Vale, gracias. Es que ahora se ha dejado de ver. Entonces, para cimentar esa parte, os quería hablar de Richard Mirrath. No sé si le conocéis, ¿alguien le conoce o conoce este trabajo o conoce este proyecto? ¿Vale? Bien. Bien. ¿El qué? ¿Alguien dijo que sí? Bueno, da igual. Bien que no el conozcáis y mal, por otro lado, que no el conozcáis, sobre todo los que os interesa la fotografía. Los que estáis en Blanc Paper tenéis casi todos sus libros en la biblioteca y los que no, pues cuando... Los que no, cuando estéis en Madrid podéis ir a la biblioteca de la escuela cuando queráis. Solo tenéis que escribirme y si no, ahora cuando hagamos la salida, pues lo tengo en casa así que lo podréis ver. ¿De acuerdo? Os quería enseñar este proyecto porque podríamos decir que Richard Mirrath de alguna forma es el padre de la monitorización visual ambiental y de alguna forma es el precursor del trabajo de Trevor Paglen desde tal punto que Richard Mirrath es antropólogo, profesor de periodismo, profesor de antropología y profesor de investigación medioambiental en la Universidad de Nevada y fue profesor de Trevor Paglen. ¿De acuerdo? Entonces es súper interesante también que veáis de alguna forma esa conexión y que veáis también que el trabajo de Trevor Paglen las cosas más espectaculares y el desarrollo espectacular o sea, el desarrollo más espectacular desde el punto de vista plástico y desde el punto de vista de la imagen no era algo que se hubiese inventado él, ¿de acuerdo? sino que sino que que es algo que viene de atrás y que en este caso viene de Richard Mirrath, ¿de acuerdo? Entonces ahí os invito a que ese mismo proceso lo utilicéis también en todos vuestros procesos y en todos vuestros proyectos en los que aparezca la imagen, ¿no? Y es que todas estas cosas que vemos y que vamos a ver aquí no es tan solo para que os quedéis con esos conceptos sino para que los utilicéis, para que los copiéis, para que los modifiquéis y para que los expongáis también y otras personas puedan poner en práctica este mismo proceso, ¿de acuerdo? A través de vuestros trabajos y a través de vuestras imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas más interesantes, este trabajo se llama Cantos del Desierto, ¿de acuerdo? Es un proyecto que está hecho con cámara, él utiliza, la tecnología que utiliza es una cámara de placas de gran formato, ¿de acuerdo? Y veis también que a nivel fotográfico, a nivel de trabajo, a nivel de desarrollo del proyecto es muy interesante porque exige una forma de trabajo completamente distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Con la fotografía digital y con la inmediatez de los datos que obtiene la fotografía digital. En el documental de la cueva dicen una cosa en un momento dado, están hablando con uno de los geólogos, con una pareja de geólogos que han estado dentro de la cueva y uno de ellos dice una frase brutal que es que después de estar la primera vez en la cueva tuvo que dejar de ir porque tenía pesadillas con que los animales que estaban dibujados en la cueva pues que se le aparecían en casa y que le atacaban, ¿no? y el entrevistador el guarde este jefe que no sé cómo se pronuncia le dice pero bueno tenías miedo y dice no, no es que tuviese miedo es que esa forma de trabajar que tenían en el pasado es un modo de entender las cosas mucho menos directo y esa frase es que el docum lo he vuelto a ver esta mañana y me ha parecido brutal entonces el uso de la cámara de placas y el uso de una tecnología que al hacer la foto exige el que no veamos inmediatamente lo que hemos hecho sino que todo lo contrario sino que podamos tardar incluso semanas en ver ese resultado es una forma de entender la relación de las personas de nosotros mismos con el medio ambiente y con el espacio con el que estamos trabajando completamente distinto entonces desde el punto de vista de lo que queremos hacer aquí desde el punto de vista de esa que suena como muy técnica de la monitorización del medio ambiente al final no sirve de nada que planteemos nada si no existe una forma de entender el espacio en el que estamos trabajando que sea distinta a esa inmediatez con la que entendemos todos los conceptos sociales hoy en día y me refiero de alguna forma que si no amáis a la naturaleza y si no amáis a esta tierra y de alguna forma ese espacio que nos da como asilo nunca vais a encontrar esa motivación suficiente como para desarrollar proyectos como el que vamos a ver hoy en día entonces este libro es súper interesante porque es un catálogo de una exposición que se hizo en Almería respecto a unas jornadas sobre el crecimiento de la zona del territorio desértico en la península ibérica y del desierto de Almería y funciona de alguna forma como catálogo de la exposición y como manual de trabajo ¿de acuerdo? entonces en estas tres primeras imágenes que paso rápido tienen menos importancia porque no están correlacionadas con el proyecto con el libro en sí nos enseña la estética y la definición y la forma de trabajar nos introduce con la fotografía de placas ¿de acuerdo? que es otra cosa de la que hablamos el otro día de la que hablamos el otro día hablando del trabajo de Trevor Paglen respecto a que él había conseguido introducir todos esos procesos militares y todas esas conspiraciones militares convertidas en realidad y todas esas fotografías militares y la idea de la guerra a través de la fotografía y ese tipo de imágenes los había conseguido introducir en un museo ¿de acuerdo? los había conseguido sacar del círculo de visión tradicional de ese tipo de ideas y los había de alguna forma democratizado a un público que hasta ese momento no parecía interesado en esa temática ¿de acuerdo? entonces pensar que pensar ahora aquí empieza el libro pensar en que la fotografía una de las armas más potentes que tiene la fotografía y que podéis utilizar vosotros precisamente desde cualquier punto de vista combativo y de defensa que queramos desarrollar es que podéis utilizar la imagen para obligar a observadores que hasta ese momento no estarían no serían conscientes de esas temáticas o de esos conflictos de los que le estáis hablando les podéis obligar a verlo ¿de acuerdo? moviendo e hibridando los espacios habituales en los que existe el arte ¿de acuerdo? e invadiéndolos con imágenes y con arte desde un punto de vista de la crítica o del planteamiento del desarrollo de conflictos sociales conflictos ecológicos conflictos personales o lo que os salga de los huevos ¿de acuerdo? entonces en este libro la historia ¿de acuerdo? es súper interesante porque él en este libro está dividido me parece que nueve o diez capítulos o más ahora no me acuerdo la verdad ahora los iréis viendo ¿de acuerdo? y cada capítulo los llama cantos ¿de acuerdo? entonces en este primer canto él toda la historia que os voy a contar viene detrás ¿de acuerdo? la simplifico porque si no porque nos hemos alargado mucho al principio no tenemos tiempo él comienza a desarrollar un proyecto como antropólogo y desde el punto de vista de la antropología más pura utilizando la imagen y en este proyecto lo que él quiere conseguir es simplemente visibilizar el desierto del sur de Estados Unidos del norte de México desde un punto de vista de revitalizarlo y visibilizarlo como un espacio cultural y como un espacio de choque y de desarrollo de culturas ¿de acuerdo? entonces como antropólogo empieza fotografiando pues simplemente los espacios que más le llaman la atención ¿de acuerdo? con la cámara de placas sin ningún otro tipo de sin ningún otro tipo de intención nada más que esa visibilización ¿de acuerdo? de un espacio natural simple ¿no? por decirlo de alguna forma entonces una vez empieza ese camino una vez empieza ese desarrollo y es otra cosa de las que hablábamos el otro día que al final en el trabajo de Paglen de cómo al final hay que tirar del hilo ¿no? para llegar a conceptos mucho más avanzados y estos días con los que iba hablando personalmente que me decíais que teníais pues que no sabíais o qué tipo de proyectos hacer o que estáis bloqueados en esa parte de crear un proyecto o de crear algo ¿no? pues al final hablábamos de que la única forma de comenzar es simplemente comenzar ¿no? sin ningún tipo de objetivo nada más que de explorar esa idea y ver qué ocurre ¿no? entonces fijaos una vez él comienza esa exploración ¿de acuerdo? empieza a encontrarse con este caso como en el segundo canto empieza a contarse una serie de eventos en los que esa visión antropológica que él tiene del uso por parte de los seres humanos en el pasado del desierto desaparece porque empieza a ver el uso contemporáneo y el uso moderno que se hace del desierto en el momento en el que él está allí ¿no? entonces es cuando empieza es cuando podríamos decir cuando encuentra ese hilo que por eso os decíamos que tenemos que hacer varias quedadas antes de lo de marzo para la depuradora porque hay que ver mucho hay que pasear mucho y hay que perder mucho tiempo en estar en los espacios para encontrar el hilo del que luego tirar ¿no? entonces empieza empieza a encontrar lo que estáis viendo esas líneas empieza a ver gente por ejemplo en este caso que van al desierto a ver los aterrizajes de los transbordadores espaciales ¿de acuerdo? las gomas negras que hay las líneas negras que hay en el suelo es la goma que dejan las ruedas de los transbordadores espaciales y de los aviones estos de ultra secretos de combate del ejército para aterrizar en el desierto ¿de acuerdo? entonces en este punto en el punto en el que encuentra de repente que hay aviones que hay demostraciones de aterrizajes de aviones militares en el desierto que hay demostraciones civiles públicas y abiertas de los aterrizajes de los transbordadores espaciales en el desierto empieza a darse cuenta de que al final hay una actividad hay una implicación militar en este espacio natural ¿de acuerdo? que pierde de alguna forma su justificación simplemente por el uso de este espacio desde el punto de vista de que al ser un espacio abierto pues permite el no tener que construir esas pistas de aterrizaje interminables ¿no? entonces fijaos como empieza a encontrar empieza a girar o sea empieza a dar vueltas alrededor de estos espacios y empieza a encontrar pues infraestructura abandonada de eventos que no son abiertos al público por parte del ejército de los Estados Unidos que ocurren en este espacio natural ¿de acuerdo? y que no entiende pero que están ahí abandonados ¿no? fijaos mola muchísimo al final ir a hacer fotos al desierto y encontrarte todo esto ¿no? entonces al final por otro lado también eso parece el burning man ese de ahí ¿no? el burning man te gusta más la fiesta que a mí el bol dos bocata de jabón esto es un aterrizaje de uno de los Challengers que luego que luego jubilaron y ahora los aterrizan a los rusos entonces en ese punto él ya encuentra al final la base de la investigación medioambiental ¿no? que es cuál es el impacto pasado y presente y futuro del ser humano en un espacio natural ¿no? entonces fijaos como a lo largo del libro los capítulos más que ser capítulos para separar cosas distintas que separan cosas distintas los capítulos lo que funcionan de alguna forma es como un pequeño manual de trabajo de campo desde el punto de vista del uso de la fotografía ¿no? pensar también en lo que os decía que al hacer fotos de placas él cuenta en el libro que pues que iba con una furgoneta con su mujer y con el perro y que las placas iban a una nevera y que hasta que no consiguió financiación de la universidad no podía revelar las placas y había fotos que no veía hasta pasado varios meses ¿vale? entonces fijaos en el tercer canto a la inundación como os estaba diciendo ahora continúa continúa con la idea que le quita de este libro Trevor Parlen de hacer visibles conceptos invisibles que hay en un espacio natural y de ofrecernos y continúa ofreciendo esa idea al público de os voy a enseñar algo que ocurre en este espacio y que vosotros como tenéis preconcebido lo que ocurre desde el punto de vista meteorológico y geopolítico y social y humano en este espacio no os esperáis que ocurra ¿no? entonces en este caso introduce la inundación que es como algo que no nos esperaríamos que en zonas del desierto empiezan a ocurrir o sea hay inundaciones además de este tipo pero si os fijáis en las fotos en las empieza a introducir pequeñas pistas ¿de acuerdo? las introduce en las esquinas estos son no sé si lo veis bien o no son peces muertos empieza a introducir pequeñas pistas que luego va desvelando en textos que hay a lo largo del libro respecto a que esos eventos meteorológicos que estamos viendo ¿de acuerdo? si os fijáis aquí vuelve a ocurrir lo mismo no son eventos naturales que ocurran de forma natural sino que son eventos que tienen un desarrollo y una implicación desde el punto de vista militar que es completamente brutal ¿no? ¿dónde acaba esta parte? perdonad vale quería llegar hasta aquí entonces en este capítulo empieza a introducir la idea de que lo que está fotografiando son espacios en los que ocurren lluvias ácidas que además no estaban justificadas nunca ha ocurrido o sea nunca ha llovido aparte de que sea lluvia ácida en esas zonas en esas zonas físicamente hasta que el Estado o sea hasta que el ejército americano no comenzó a desarrollar el proyecto Manhattan en los años 30 como sabré si lo sabéis si no lo sabéis el proyecto Manhattan es el proyecto con el que se desarrolló la primera bomba atómica y que ha seguido en marcha en todo el desierto de Nevada hasta prácticamente los años 90 hasta que se lo llevaron a islas de archipiélagos japoneses con el proyecto Trident entonces fijaos como a través de estas imágenes que son tienen una belleza brutal y que están y han estado en el circuito del museo en el circuito de la didáctica del museo y en el circuito del arte y de la imagen y de la fotografía documental etcétera por decirlo de alguna forma a través de estas imágenes y a través de esa belleza de estas imágenes detrás de ellas nos está introduciendo esa idea de la militarización del espacio natural de la contaminación del espacio natural con armas nucleares y de toda la implicación respecto a la contaminación de ese espacio que esto conlleva que es brutal entonces es lo que os decía y es lo que os sugerimos de utilizar todas las herramientas que veamos como excusas para que para que para que las personas que no conocen estos eventos que no conocen estos sucesos y que no están concienciadas respecto a lo que vosotros queréis concienciar pues empiecen a estarlo con esas con vuestras ideas ¿no? en el canto uy dejadme un segundo que creo que he vuelto a batir el récord de hablar sin respirar en el canto número 4 en los fuegos pasaremos un cronómetro ¿el qué? un cronómetro habría que pasarte porque igual sí que lo bate ya ya si no fuese porque necesitaba beber agua yo creo que llega hasta la hora sin respirar gagarin total ¿qué os iba a decir? vale y además esa forma de entender lo que está lo que él está haciendo esa forma de entender su implicación con la naturaleza en este punto como os decía antes de una forma menos directa no solo es una relación unilateral que él tenga con su forma de vivir y con su forma de desarrollar este proyecto sino que también es algo que ofrece al esconder o sea que ofrece al público general a la hora de esconder toda esta cantidad de conceptos y de sobre como os he dicho sobre la militarización sobre la contaminación sobre el papel del ejército y del hombre sobre el desierto y sobre el desierto en sí mismo como organismo vivo que se defiende al final que lleva defendiéndose miles de años del ser humano hasta que al final ha quedado prácticamente convertido en la nada sino que esa forma de entendimiento menos directo al llevar toda esta cantidad de conceptos escondidos también se dirige hacia el público entonces a la hora de utilizar la imagen y a la hora de concienciar que el otro día en la clase loca del Terratopo estuvimos hablando sobre qué es lo que creíamos nosotros sobre el futuro del planeta y el futuro de la humanidad y sobre qué podíamos hacer para cambiar cosas lo que esté en nuestra mano para concienciar por lo menos a nuestros círculos cercanos de que tenemos que empezar a hacer cosas pues yo creo que esto es súper interesante ese entendimiento menos directo el que la gente en vez de seguir bombardeando con más información que al final sufrimos un bombardeo de información constante que hace que perdamos el interés por las cosas que estamos viendo el ofrecer cosas que están escondidas y el ofrecer ideas que la gente necesita descubrir por sí misma y que necesita investigar y dar un paso más allá para romper la capa inicial que le estamos ofreciendo y poder descubrir cosas e ideas y convertirlas en ideas propias y de alguna forma generar una catarsis conceptual completa es básico en cualquier tipo de proceso y en cualquier tipo de proyecto que desarrolléis ¿vale? y los fuegos entonces fijaos como sigue como también aparte de catalogar de ofrecer como ese pequeño manual ese catálogo manual de cómo abordar el trabajo en el campo el trabajo de campo perdón también nos ofrece como manual los conceptos dentro de trabajo de campo donde fijarnos porque al final si yo os dijese que íbamos a ver un libro sobre el desierto y nos hubiese contado nada más ya nos todos os hubieseis puesto a pensar en las ideas que ya tenemos en el buffer almacenada sobre conceptos visuales e información sobre el desierto ¿de acuerdo? y al final todas esas ideas preconcebidas y esas imágenes preconcebidas hace que en el momento del trabajo de campo si surge un problema no sepamos tampoco cómo solucionarlo porque al final la única vía de investigación y desarrollo que tenemos son las imágenes que ya hemos visto ¿no? entonces fijaos qué interesante cómo en este caso él separa cada evento único que hay como un evento que merece ser separado para ser sometido a un estudio independiente ¿de acuerdo? entonces dentro de ese pues fijaos dentro de esa parte pues tiene partes o sea imagínense las que son esto podría ser el puto fin del mundo entonces fijaos en qué interesante es eso ¿no? cómo ha empezado primero enseñándonos cómo utilizaba la clama de placas en fotos de viajes cómo de repente nos ha planteado que quería hacer un trabajo sobre el desierto cómo de repente se encuentra gente en el desierto ¿no? cómo de repente se encuentra el que esa gente está en el desierto porque están ocurriendo cosas que parte financia el gobierno americano cómo aparte de financiar esas cosas también el gobierno americano forma parte de esa contaminación y esa destrucción del medio ambiente y la generación del desierto con la intervención militar ¿no? cómo esa intervención militar en vez de ¿de acuerdo? cómo habla de la inundación como los elementos ¿no? como la tierra el agua luego el fuego ¿de acuerdo? para continuar con con el canto número 5 que es la guerra que es brutal que lo llama Bravo 20 que es un proyecto esto Juanfra te va a molar muchísimo no sé si lo si lo habías visto ¿no? que es el primer proyecto del ejército americano para guiar los misiles intercontinentales y los y los misiles tierra a tierra y agua a tierra con con cámaras o sea los los principios de la investigación del FPV militar entonces paseando por el desierto también encuentra encuentras empieza a encontrar la historia es que él va siempre con el perro y el perro muere porque una vez lo pierden y cuando lo encuentran pues el perro ha bebido de agua que estaba contaminada en esta zona ¿de acuerdo? y encuentran esta zona en la que el ejército pues crea convois de camiones y de coches y de vehículos sobre todo en la primera guerra antes de la primera guerra del golfo para entrenar a los pilotos y y son hacen pruebas de tiro en movimiento ¿de acuerdo? con misiles guiados con aviones y con helicópteros y una vez hacen las pruebas con ese terreno como podéis ver absolutamente destrozado esta foto que estáis viendo son peces en el desierto que estimula muchísimo también que es en esta zona también que la llaman Bravo 20 que no he podido reproducirlo porque porque he estado bueno he estado en el hospital o sea que no he podido ir a la escuela pero en la escuela hay un libro guapísimo sobre este sitio y sobre mi historia esta foto porque son peces que llovieron en el desierto después de una de las últimas pruebas nucleares que se hicieron en el desierto de Nevada ¿de acuerdo? entonces la prueba nuclear reventó un lago o sea hizo que desapareciese un lago la explosión nuclear hizo que desapareciese un lago que había cerca donde fue la explosión y llovieron peces en esta zona ¿veis? vale ¿hay alguien que tiene así mogollón de ruido de fondo que podría silenciarse? ¿me podéis hacer el favor? diría que o Jaime o San T sí yo creo que es el mío ok gracias Jaime hombre si estás ahí en el Starbucks es que estaba oyendo como me estoy volviendo completamente loco vale gracias seguís ahí los demás ¿no? sí señor ok sí señor afirmativo canto número 6 la fosa entonces uy que me vuelvo loco entonces fijaos una cosa que no he dicho y que es que es básica es que este proyecto todas estas imágenes que estáis viendo y este hilo de causalidad que estamos desarrollando es a lo largo de 25 años ¿de acuerdo? no está hecho en dos días entonces por un lado esa medida de tiempo o sea 25 años desarrollando un proyecto es casi como la medida de tiempo de la que os he comentado antes del documental de la cueva ¿no? que es como poder meterse ahí y ver a alguien que estaba dibujando animales hace 32.000 años que me parece como increíble y por otro lado vuelvo a reafirmar también esa idea principal de que tenéis que amar lo que hacéis porque si no al final no vais a llegar hasta el final de ese desarrollo al final de ese hilo de ese hilo entonces esas dos cosas y si no amáis estar aquí con nosotros pues no pasa nada haremos que nos améis os drogaremos para conseguirlo en estos paseos y en este desarrollo y en ese descubrimiento de eventos que van sucediendo y que él se va encontrando según va investigando sobre cómo sobre la implicación esa implicación militar en este entorno natural ocurre en ese momento en paralelo a su trabajo que el propio gobierno americano se da cuenta que una de las zonas en las que se ha estado experimentando con armas nucleares y con armas químicas y que él ha fotografiado y que aparece en algunas de las imágenes es una de las zonas de trashumancia de ganadería más importantes que hay en todo Estados Unidos lo que quiere decir que prácticamente 30-40% de la carne que se consume en el país en ese año está pastando y está bebiendo agua y está viviendo durante varios meses en una zona de la que se está contaminando con la radiación y con contaminación química y con contaminación biológica entonces sin que nadie se entere sin que nadie se entere el gobierno americano decide cambiar esa zona de trashumancia y llevar todo el ganado que había del que hay constancia y que está catalogado que sigue vivo que todavía no se ha comercializado lo vuelven a llevar al desierto crean unas fosas comunes gigantescas y bombardean o sea el ejército bombardea y acribillan con aviones todo ese ganado de acuerdo y crean más fosas comunes gigantescas para enterrar para enterrar todas esas reses ya os enseñaré otro día os pasaré un enlace de un vídeo del libro reproducido porque él tiene un libro que es solo de este evento aquí en este libro solo hay tres imágenes de acuerdo y luego tiene un libro entero sobre esas fotos que es absolutamente brutal y que además está muy conectado con esas primeras imágenes de las cuevas del paleolítico de los hombres dibujando animales al final es como en se te fue el audio se te fue ¿me avisa ahora? ¿ahora sí? ¿no? ¿ahora sí? hola, 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 hola ok ya te llamamos a ir ya te llamamos a ir ahora no ¿hola? bueno, es que estamos en el montón desde sitios a tomar el culo con el programa pirateado también creo que tengo un delay importante ¿oísteis esta parte de la fosa? no, no está bien, está bien está bien está bien, está bien casi toda bueno pues vale pues repito simplemente en este en ese 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 ocurre que el ejército americano y el gobierno americano se da cuenta de que estas zonas de prueba de armas químicas biológicas y nucleares una de estas zonas es una de las zonas de transhumancia de ganadería más importante que hay en todos Estados Unidos entonces eso significa que todo lo al ganado nuclear o bien por contaminantes biológicos o químicos entonces deciden crear una serie de fosas comunes gigantescas cambiar esas zonas de transhumancia para que el ganado ya no pase por ahí y el ganado que está catalogado que sigue vivo o que no se ha comercializado que ya ha pasado por ahí lo llevan a estas fosas comunes y lo bombardean con aviones de guerra para matar a los animales y lo entierran todo ahí con ese concepto de el hoyo y enterrarlo todo que es una de las cosas también que hablamos en la primera clase con el proyecto del vertedero el proyecto que hemos desarrollado nosotros en el que os hablábamos también de eso de la importancia del concepto del agujero que es también como algo super primario entonces es brutal fijaos fijaos esta foto es como es increíble fijaos en la labor de concienciación y la labor de descripción de un espacio contaminado tan brutal como en este libro en el siguiente y fijaos también como en el siguiente canto en los mares del desierto de acuerdo después de habernos hablado habernos introducido esta idea tan terrorífica ¿me oís bien? ¿me seguís oyendo al chicos? ok después de habernos introducido esta idea terrorífica a través de estas imágenes ha empezado de cero a cien de acuerdo simplemente yendo al desierto hasta acabar aquí con todo lo que supone toda la historia que hay detrás hace una pausa también para hablarnos en este caso los mares del desierto para volvernos a hablar también de la belleza del espacio natural ¿de acuerdo? en el que está sucediendo en el que está sucediendo todos estos eventos también para poner un contrapunto desde el punto de vista de la movilización social yo creo de que no todo sea aterrorizar sino también que parte del discurso sea que por un lado por un lado sí hay que detener todos esos procesos que están ocurriendo pero por otro lado hay que proteger por sí mismo y sin que ocurriese nada esos espacios naturales de los que al final dependen nuestra vida y nuestros propios recursos ¿no? al final sin cuidar habiendo abandonado el cuidado de la tierra hemos abandonado al final el valor básico económico que tenemos para la supervivencia humana ¿no? y es que sin esa tierra no podemos existir no existiría nada entonces fijaos también cómo hace una pausa para pues para fotografiar eventos que suceden en mitad de su investigación de los que hablan también de lo que ocurre en el desierto estos son esto es son bolos del desierto que mola muchísimo el juego porque son bolos gigantes no es que sean muñecos la avioneta y el coche son real y las bolas son del tamaño de la avioneta y juegan a los bolos y para empujarlos pues aceleran con el coche y le dan a la bola y la bola de acuerdo se va moviendo es como un billar pero que le van dando hostias a las bolas con los coches porque como tienen todo el espacio del mundo ¿no? mola bastante y fijaos como hace también pues como un juego muy sencillo que una de esas bolas que está deshinchada tiene la forma tiene la forma del mundo y una vez hace esta pausa vuelve otra vez a recuperar a recuperar el discurso de en este caso el secreto y aquí ya podéis ver la implicación también que tiene Trevor Paglen con su proyecto con este previo ¿no? vuelve otra vez a recuperar esa parte de la conspiración militar y en este caso entra directamente andando en las zonas en las bases militares en las que tuvo lugar el proyecto Manhattan original la bomba las dos bombas que se construyeron que se soltaron sobre Hiroshima y Nagasaki entonces fijaos como como al final algo que no tenía ningún objetivo ha acabado convirtiéndose ¿no? en fotografías como estas en las que estamos viendo la misma visión que las personas que crearon el arma de destrucción masiva más salvaje que se ha creado en la historia ¿no? y está mola muchísimo luego es súper curioso porque él tiene otro libro que es una reproducción del diseño de la bomba del proyecto Manhattan que se encuentra en perfecto estado que se encuentra abandonada encima de una mesa en una de estas bases militares abandonadas que es como el secreto nadie sabe que existe ese sitio y lo encuentra vagando por el desierto y hay un manual técnico de cómo construir la primera bomba atómica que se han dejado ahí encima de una mesa que es como ridículo entonces una vez encuentra este espacio le ocurre como a Trevor Paglen que encuentra un montón de información igual que Trevor encuentra el posicionamiento las zonas de órbita de los satélites militares él encuentra él encuentra las localizaciones por GPS de un montón de espacios físicos de terrenos de zonas de terreno en las que se han llevado a cabo en las que se siguen llevando a cabo pruebas militares con armas químicas biológicas o nucleares y en las que vuelve a pasar esa zona de como se dice ahora en las que en las que han cambiado lo del ganado ahora no me sale bueno en las que antes se han modificado las rutas del de tránsito del del ganado para que no pasasen por zonas que estaban contaminadas y esas rutas que se han modificado siguen pasando y vuelven a pasar por zonas en las que en las que se siguen llevando pruebas ¿no? que vuelve a hablar otra vez fijaos con esta foto de una zona en la que te explica el tipo de arma que se ha utilizado en qué momento se ha utilizado las personas que han participado y todo y con estas huellas de miles de huellas de ganado pasando por aquí nos está hablando también de esa contaminación en la comida ¿no? de que al final aunque intentemos esconderlo en un agujero aunque lo llevemos lo intentemos esconder en el desierto todo ese proceso de contaminación al final acaba dentro de nosotros de una forma u otra ¿no? es guapísimo y esta es una de las únicas fotos así que creo que existen de lluvia ácida ¿vale? en esta parte la verdad ¿me seguís oyendo chicos? ok en esta ya ahora ni con la sí yo quería decir que casi casi cada lluvia que cae en Madrid se podría considerar ácida casi desde aquí desde Paracuellos desde casa de mi madre que está en la loma y se ve el aeropuerto y se ve toda la ciudad esta mañana era algo absolutamente increíble o sea de terror puro en esta parte venga para seguir que ya estamos a punto de acabar pues yo creo que también el sol o sea demasiado solo en el desierto pues también acaba volviéndose loco después de 25 años pues también se lo podemos permitir y pero también fijaos como el tío es un tío con recursos con la idea de obtener recursos visuales infinitos y constantes y constantes sobre cualquier cosa que se encuentre ¿no? podríamos decir que su creatividad desde el punto de vista de la prueba forense no tiene no tiene fin entonces en esta parte en los cuadros que le llama los cuadros lo que hace es coger revistas que se encuentran en el desierto las que han utilizado pues para dispararle la gente pues gente que va al desierto pone la revista y le dispara y compara pues algunas de las imágenes sobre las que la peña ha disparado las compara con cuadros que a él le gustan y que él cree que esa confrontación de la imagen por ejemplo a ver si encontramos esta por ejemplo de este de este anuncio de Malboro con esta imagen con este cuadro ¿no? pues cree que también hablan un poco al final de cómo esa confrontación de la confrontación social al final y de cómo el capitalismo es el que ha acabado generando que el desierto sea lo que es hoy en día ¿no? entonces pues de repente mete esto con esto de repente compara esta imagen que me gusta muchísimo yo tengo creo que la tengo por ahí aquí Sose lo que pasa que ahora no sé dónde está pero yo tengo una foto del rey que le disparé con la gamo y le di justo en el ojo de una forma así como perfecta y la tengo ya os la enseñaré de acuerdo esto con esto hasta aquí entonces una vez fotografía esto pues aquí si os fijáis esta es quizá la parte más interesante del libro también para que veáis y hoy esta mañana hemos estado hablando Juan Fra Sosa y yo de crear una serie para cuando llegue marzo de pads o sea de manuales de trabajo de campo ¿de acuerdo? para que haya orden y para que también nos sirvan para meter para introducir ese orden científico forense a los procesos de observación y monitorización que vamos a hacer en este punto él empieza a fotografiar nubes pero fijaos cómo empieza a catalogar cada una de las nubes que fotografía ¿no? que es súper loco es como nube 378 ¿de acuerdo? entonces continúa con esa exploración aquí en esta parte mucho menos politizada es exploración visual y uso de la fotografía pura que es también como interesantísimo del desierto ¿de acuerdo? nube número 5 esa es la etapa con la mano no puedo decir ¿vale? el canto número 14 los visitantes 2 ¿de acuerdo? y vuelve de alguna forma como a cerrar ese ciclo introductorio que había hecho al principio ¿no? y vuelve a fotografiar pues también personas que se han ido encontrando a lo largo de su exploración y su investigación sobre lo que ocurre en el desierto como espacio ¿no? incluso haciéndose un propio autorretrato que es esto bastante este detalle es muy guapo esta foto es absolutamente tan increíble y tac y las salinas ¿vale? y vuelve otra vez a esa parte inicial es como un ciclo como veis que son pequeños capítulos pero es casi como interminable ¿no? entonces vuelve otra vez a esa parte en la que nos hablaba de la inundación en la que nos hablaba del fuego y en la que vuelve a encontrar ¿de acuerdo? otro objeto que se podría catalogar dentro de ese catálogo de diferencias y diferentes espacios naturales que hay en un mismo espacio natural ¿no? que merecen la pena ser interpretados de forma individual que eso también es parte del pensamiento científico forense desde el punto de vista del uso de la imagen ¿de acuerdo? y es que seáis capaces de abstraeros del evento global y seáis capaces de generar microeventos que puedan ser analizados de forma independiente para poder simplificar todo ese dato que luego resulta del análisis de esas imágenes ¿de acuerdo? por eso si os acordáis también cuando os hablamos del proyecto del vertedero os expliqué que el problema que tuvimos principal fue que tardamos años en ser capaces de diferenciar los colores el rojo o sea los colores de la web en función de los tipos de trabajo que hacíamos ¿no? el rojo pues tipos de seguimientos policiales con técnicas policiales el verde estudios de flora y fauna amarillo nuclear biológico químico azul documentos etcétera al final la descomposición del pensamiento científico forense depende de la descomposición de elementos complejos en elementos más sencillos ¿no? entonces ese concepto quedáoslo también junto con el de hacer visible lo invisible y el de amar lo que estáis haciendo como una de las tres cosas básicas que tendréis que tener tatuadas en el brazo si queréis dedicaros a esto o si os interesa las cosas de las que hablamos aquí y las cosas de las que vamos a continuar hablando ¿de acuerdo? entonces en esta parte hablé de las salinas que esta foto mola muchísimo fijaos como hay aquí unos conos ¿no? como hay tanto espacio que para delimitar el espacio de lo que es el chiringuito que tienen montado para crear las salinas ponen aquí unos conos como que si das un paso más para allá no se sabe si vas a infringir alguna norma o si de repente vas a desaparecer y vas a aparecer en un universo paralelo ¿vale? canto número 15, 16, 17 desiertos ¿de acuerdo? otra vez siguiendo con esta idea de documentar el espacio natural sin ningún tipo de conspiranoia ni conspiración también para hablar de la protección de ese espacio por sí mismo sin la necesidad de que hubiese ocurrido nada ¿de acuerdo? y la última parte los cielos en las que ya sí que esta vez si os fijáis este tipo de imagen esto es muy interesante además si tenéis en cuenta las imágenes que vimos el otro día de Trevor Paglen ¿no? que al final consigue la misma definición hay muchas imágenes de Trevor Paglen en la parte de telefotografía ¿os acordáis? en las que nos decía instalación de prueba de armas biológicas y era una imagen exactamente igual que esta ¿no? entonces también otra de las cosas que os tenéis que tatuar ya en el brazo derecho porque el otro no entra es la parte de que en este caso hay que conseguir que es algo como religioso aunque no me gusta usar esa palabra pero tenéis que conseguir que la gente tenga fe en que lo que les estáis contando es lo que les estáis contando independientemente de que lo sea o no lo sea ¿de acuerdo? el que lo sea o no lo sea no es importante lo importante es que la gente crea lo que les estáis diciendo en nuestros casos y en los proyectos que hemos planteado encima tenemos o sea tenemos el mejor porque las cosas de las que estamos hablando son reales y sobre todo ya cuando entramos en la parte de la monitorización con los sensores con los datos ahí ya no lo no lo cuento ¿no? pero en la parte de la imagen ese uso de la imagen para hacer que las personas vuelvan a creer en la investigación vuelvan a creer en un periodismo activista social real es súper importante ¿no? porque al final no es que se haya la culpa no es que la tengan las personas porque cada vez la sociedad es más tonta ¿no? y le presta menos atención a las noticias la culpa la tenemos las personas que creamos esos contenidos que no conseguimos que la gente tenga fe en lo que estamos contando o en lo que estamos enseñando ¿de acuerdo? entonces fijaos aquí él en este caso no tiene ninguna intención nada más que nada más que hablar del cielo y de cuerpos celestes sin más pero fijaos como Trevor Paglen utiliza este mismo tipo de recurso para decirnos supuestamente que lo que estamos viendo en las líneas que no son curvas son satélites espías ¿no? molan muchísimo nubes nocturnas paso ya más rápido porque este es el final y no sé ni el tiempo que llevamos y esta es la última foto que es motel sublime que es el techo del motel en el que descansó durante 25 años cuando volvía de sus viajes por el desierto y hasta aquí chicos ¿qué os parece? yo no puedo hablar yo creo que en lo que queda de semana o de mes posiblemente está muy interesante la verdad el proyecto me gusta mucho como sabe que es como una manera de porque es autografía de paisaje la mayoría es como algo que nunca había visto que se puede utilizar para no ser algo así bueno estaba en silencio no me ha gustado mucho el proyecto pero pienso que también esto se puede hacer en 25 años que no hace o sea que sí que es un proyecto de vida pero que puede funcionar sin tantos años en mi caso es algo que me da exactamente igual porque por ejemplo el proyecto del vertedero hemos tardado 7 años en hacerlo y si lo piensas o sea no son 25 pero es un montón de tiempo y no claro evidentemente un proceso así también si se requieren sus años pero que supongo que hay sitios donde las evidencias o las muestras de la contaminación o de la cual se va el proceso se puede evidenciar o se puede encontrar sin tanto tiempo pero que me gusta la propuesta aquí porque una de las cosas que tiene Trevor y que tiene tanto Trevor Paglen como Richard Mirra trabaja solo entonces al final todo ese proceso se diluye en el tiempo muchísimo más Trevor Paglen trabaja mucho más rápido porque trabaja con un equipo de la hostia pero luego él es el único nombre que aparece que eso es algo que me parece completamente asqueroso y que no soporto de él yo realmente no le soporto aunque su proyecto me interesa muchísimo pero pensar que cuando estas personas hacían estos proyectos nadie había planteado cosas así hoy en día con todos los conocimientos que tenemos con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición y ahora mismo estamos 11 personas aquí conectadas 11 personas organizándonos y entendiéndonos y poniéndonos a trabajar juntas podríamos desarrollar un análisis de cualquier espacio que se nos ocurra de una forma radicalmente superior a todas las cosas que estamos viviendo aquí en muchísimo menos tiempo te hablo en un año o en unos meses nosotros en el vertedero bueno éramos pocos el espacio era enorme y había que ir hasta allí también que al final los desplazamientos por eso os decía si estamos en un sitio pues vamos a trabajar en el sitio en el que estamos viviendo porque eso al final también hace que el tiempo sea menor y después lo que le explicabas antes que el objetivo de esta persona no era documentar todo esto sino que se lo fue encontrando sobre la marcha sí, sí eso es así eso también está como denuncia de lo que pasaba que tampoco sabe no sabemos que nos vamos a encontrar nunca entonces pues lo de los drones cosas que comentará Sose de seguridad online uso de ciertas herramientas uso de ciertos conceptos los tenéis que saber los tenéis que saber porque nunca sabéis cuando lo vais a necesitar o para desarrollar un proyecto vuestro o para echarle una mano a otra persona y darle esa información porque la necesita desde el punto de vista activista o desde el punto de vista profesional que más cosas os ha parecido o habéis pensado o habéis visto a ver la sección de fotografía vosotros tenéis que Antoine Sí, sí había estudiado eso antes y lo que me interesa es que es como foto de arte es como parece muy muy bonita y todo pero habla también de investigación y todo y me encanta este este caso de buenas imagines eso es también lo que os comentaba de un movimiento mucho menos directo hoy en día Instagram por ejemplo yo podría decir que para mí es una de las armas de destrucción del intelecto masiva más grandes que se han creado nunca porque al final nosotros entendemos nuestro mundo el 80% de los estímulos son visuales hoy en día entonces ese entendimiento de esos estímulos a través del uso de ese uso de la imagen y de la proyección de nuestra vida personal que se hace en Instagram se ha convertido en algo tan inmediato que escapa es completamente irracional entendemos el mundo de forma subconsciente a través de nuestra interpretación rapidísima de miles de millones de conceptos que muchas veces no sabemos ni lo que estamos viendo aunque más o menos nos enteramos él en este caso podríamos decir que es como el caso completamente opuesto y es el ver una imagen el simplemente contemplar esa belleza de esa imagen sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo en ese momento y en el momento en el que si tienes interés empiezas a descubrir o a investigar qué es esa imagen fijaos qué golpe tan potente hay un espacio entre medias que al final ese espacio entre medias que hay es que esa idea puede crecer en la mente del observador de la otra forma hacemos imágenes y creamos cosas que son de un entendimiento tan inmediato que al final la gente no está concienciada por nada porque es imposible que se conciencie por nada porque no tiene tiempo suficiente como para sentir nada como suyo es como una interpretación detrás de otra constantemente Pablo Gus también es interesante eso que decías de la imagen de la naturaleza y la belleza de la naturaleza por sí misma y como elemento de denuncia o sea no hace falta que muestres la contaminación los animales muertos y todo sino que ya nada más el hecho de ser el espacio el desierto y todo ya le da su la validez para denunciar y para crear conciencia me pareció como bastante interesante y fuerte como que remueve también como apela a las sensaciones de la persona que ve la foto los medios de comunicación de los gobiernos europeos para modificar la percepción que tiene la sociedad sobre los procesos migratorios entonces hoy por ejemplo en el telediario en Antena 3 que los que los que estáis en España tenéis que poner en el telediario Antena 3 porque es una obra de arte del mal pero no deja de ser una obra de arte o sea hay que verlo porque es increíble han puesto unas imágenes de un campo de refugiados que es un campo de concentración congelado y hablaban de que joder salía un activista diciendo de que joder que ella estaba haciendo fotos de la gente congelada y que hasta que no le enseñaba las fotos de la gente congelada sus entornos más cercanos las personas no sentían empatía y luego decía que incluso viéndolas que ya no se sentía empatía por esa idea y es como yo pensaba joder es que no hace falta desde que momento en que momento hace falta que veamos una imagen de alguien que está muriendo para sentir empatía o sea no tiene que ocurrir nada para que sentamos empatía por otro ser humano no tiene que ocurrir nada para que empecemos ningún tipo de movilización es más ese es el fallo o sea ese es el problema por el cual cuando se trabaja realmente para luchar por todos esos procesos no se consigue concienciar no se consigue esa concienciación social que se esperaba es por cómo al final se ha modificado ese entendimiento de lo que hay detrás de las imágenes entonces él en este caso es como desde el punto de vista didáctico en eso es es increíble no hace falta que haya nada contaminado para que aprendamos a amarrar la tierra luego habiéndolo tenemos dos excusas o sea de alguna forma ya te está golpeando por dos lados uno porque debería ser así y te hace replantearte cuál es tu ética y tu moral hacia hacia cada uno mismo y luego porque te está demostrando que realmente está ocurriendo algo por lo que por lo que hace falta realmente movilizarse está escribiendo Laura os lo leo que no puede hablar no te preocupes Laura yo creo que es muy interesante el enfoque de estas imágenes tan crudas sobre cómo estamos destruyendo el medio ambiente y a la vez tan estéticamente perfectas ya eso mola mucho eso es lo que estábamos diciendo al final esa belleza es lo que hace también que como os decía de repente cambia este escenario y ya no es fotografía ni es periodismo de repente esto está en un museo esto puede estar en puede utilizarse estas imágenes se pueden llevar a una escuela habrá profesores que digan no no podemos enseñarle fotos a los niños del efecto de la radiación en Hiroshima en cuerpos humanos pero si le puedes llevar una foto como esta que es absolutamente preciosa en la que en un lado aparece parte de un ganado muerto le puedes decir mira este ganado está pasando por ahí y muere y tú te comes esto ¿no? mensaje en el chat sí contrastes dice Laura esa es la clave de todo Pablo Guz ¿qué os parece? 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 hombre el tema de que sean placas ¿no? y que que eso al final hace pues que tenga como un proceso más de artesano y que se valore más lo que habláis de de que las imágenes tengan más potencia que unas de Instagram o ya no es ya no es una imagen digital ¿no? ni una imagen de un carrete de 35 milímetros es una placa y lo que tú decías de que se tiraba dos meses para revelarlas o varios meses para revelarlas ¿eso lo sabes tú o lo pone en el libro? hombre yo creo que eso le da un valor ya brutal a mí me gusta el trabajo del paisaje como vía para para denunciar o para como vía de expresión ¿no? no solamente para mostrar la belleza el paisaje un sentido más profundo desde los cielos al salar el uso de la fotografía con velocidad de obturación lenta también que lo usaba el otro artista que habíamos visto la vuelta pasada la parte de la cámara de placas son yo me refería a que son más que interesantes son súper valiosos aparte de lo que estáis comentando me refería a que ok yo sé a que a que ese tiempo que él tarda en conseguir el dato que está obteniendo es tiempo en el que se reafirma o sea en la que él creo que se reafirma emocionalmente respecto a que quiere hacer lo que está haciendo y sabe qué es lo que quiere hacer por eso os decía de la importancia de que si no amáis la fotografía como la estamos planteando aquí si no amáis la tecnología como la estamos planteando aquí y si no amáis la tierra no acaba de tener sentido el que estéis aquí pese a que puede que lo acabe teniendo en el tiempo pero que para hacer algo tenéis que saber tenéis que de verdad saber qué es lo que queréis hacer entonces y encontrar una razón sobre todo cuando estamos hablando de activismo y cuando estamos hablando de de pelear y de sin exigir nada a cambio sobre todo hoy en día sin exigir una remuneración a cambio que eso ya en sí mismo es como parece como imposible tenéis que tener claro las razones por las que queréis hacerlo por un lado por una cuestión personal de llevar vuestra voluntad para mola mucho esa frase para el que mira sin ver la tierra la tierra es tierra no más por un lado para que para que llevéis vuestra voluntad tan límites que nos esperabais y por otro lado porque en esa reflexión también construís una base filosófica ética que es súper importante a la hora de abordar el concepto de activismo y sobre todo los que somos blancos europeos las que somos blancas europeas porque respecto a nuestra ética y a nuestra forma de participar en el mundo tenemos mucho que replantearnos tenemos mucho trabajo que hacer previo nosotros mismos antes de plantearnos en que tenemos derecho de hablar y de plantear ciertos conflictos y ciertas temáticas y eso sí que es charlaremos y por ejemplo la parte de seguridad online la parte de la filosofía se estructura también de una forma más fácil aquí que con la imagen pero no deja de ser igualmente importante vaya vaya frase carlas joder pues te has expresado de puta madre bueno eso es lo eso es lo lo una de las cosas más mágicas que tenemos en este curso es vosotros y el grupo que hay la cantidad de ideas distintas y la cantidad de mundos distintos desde los que venís y en este caso por ejemplo hay una mayoría por la parte del uso de la imagen y en tu caso hay una minoría que viene de la parte del uso de la tecnología internet etcétera como os he dicho antes os decía nosotros necesitamos para hacer todas estas actividades y que salgan bien pero sobre todo lo que necesitáis es poneros en contacto vosotros independientemente del curso para conoceros y para enriqueceros entre vosotros ¿de acuerdo? la parte de la imagen como os decía en este caso el que llegue o como dice carlas el que llegue o no llegue o que me guste o no me guste es importante para es importante precisamente para ese proceso de movilización y de concienciación pero por otro lado la combinación de la imagen con la tecnología y la combinación de la tecnología con la imagen de alguna forma es el a ver como lo digo es la manera de conseguir una posibilidad mayor de éxito en todos esos procesos de activismo medioambiental o de activismo social que estamos planteando hey Laura mola esto porque va apareciendo gente así a lo loco pero te has expresado de puta madre carlas tu voluntad es enorme aquí solo hay gente con voluntad gigantesca que más cosas chicos chicas si alguien quiere decir algo Juanfri Sose es el momento porque yo estoy que no me sale ni una palabra pero podemos quedarnos mirándonos en silencio reflexionando sobre nuestra belleza yo solo quería decir así hacer un comentario sobre lo que decías de la de la no sé si entendí si es una chica que estaba haciendo fotos de gente congelada allí en al final de Europa ¿no? ¿no? claro a mí me recordó la imagen del principio no, no la imagen sino el principio de la película esta de de lo voy a conseguir voy a tirar una imagen ahora mismo por Twitter que son como 15 o 20 frames del principio de esta película de este artista que se ha muerto acepto bueno lo voy a decir sí, sí lo voy a decir fundamentalmente el principio de esta película es una persona sobre una mesa o sea, no sobre una mesa sentada junto a una mesa y hablando a cámara y él dice lee está leyendo un papel entonces abro comillas él dice declaración de la persona Tao Bin Dan de Vietnam en el tribunal X no recuerdo bien cuál es de crímenes no sé exactamente si es Vietnam ahora mismo creo que es Vietnam bueno el caso es que empieza él la declaración de esta persona dice yo estaba lavando los platos tal día en mi casa cuando escuché unos aviones que se aproximaban y cuando me di cuenta nos habían bombardeado con Napalm pasé bueno quedé inconsciente y estuve durante 13 días en el hospital quiero denunciar los crímenes cometidos contra mi pueblo por el gobierno de los Estados Unidos y dice entonces cierra comillas y él habla a la cámara y dice ¿cómo podemos enseñar los efectos del Napalm? Faroqui Harun Faroqui es el autor dice ¿cómo podemos mostrar los efectos del Napalm? dice si les mostramos una persona quemándose con un Napalm ustedes pensarán sentirán que se lo hemos tirado encima a ustedes ¿no? solo podemos mostrarle sentirán que se lo hemos tirado a ustedes y entonces olvidarán dice olvidarán primero la imagen después el contexto y la peli está en YouTube luego os la mandamos es exactamente así lo que dice voy a tuitear ahora la imagen está de acuerdo y la podéis leer vosotros estos 30 frames pero básicamente ¿cómo se llama? que no recuerdo fue un extinguible un extinguible un extinguible un extinguible fire exacto entonces básicamente lo que viene a decir a continuación es un cigarrillo arde a 400 grados el Napalm arde a 3000 grados y se quema con un cigarrillo en la mano en la muñeca de acuerdo se quema se apaga el cigarrillo en la muñeca y dice si no queremos tener si la gente no quiere ver los efectos del Napalm debería plantearse su implicación personal en la fabricación y uso del Napalm entonces la película es una película sobre como una persona en unos laboratorios en Alemania quiere fabricar Napalm de acuerdo son entrevistas con los distintos con las distintas personas de las divisiones o de las secciones de esta fábrica en la que pues fabrican etanoles un montón de químicas y esto el proceso de fabricación y las implicaciones de por qué se fabrica el Napalm pero bueno me parece interesante esto de consultarlo porque es interesante esto de que si si enseñamos un cuerpo ardiendo pensaréis y sentiréis como que que os lo estamos echando encima entonces cerraréis los ojos a la imagen primero a lo que supone la imagen y al contexto en general en último caso por lo tanto perdiendo cualquier posible juicio racional sobre sobre equisituación que queremos mostrar entonces claro si al final es un constante bombardeo de este tipo de imágenes y obviamente pues el ser ante las agresiones del tipo que sea que sea una agresión física una agresión verbal o sea una agresión de una imagen que se te pone delante y que es violenta o que puede herir tus sentimientos que es lo que plantea Faroqui pues claro lógicamente el ser pues acaba generando herramientas de supervivencia y por lo tanto ese tipo de imágenes obviamente ya llega un momento en el que ni ni las procesamos bueno ya tenéis la película así que tiro la imagen igualmente en el chat abajo os ha puesto Juanfra os ha puesto el enlace a la peli que está completa en Youtube gratis también nos encantan las cosas gratis y lo que no es gratis lo pirateamos así que no os preocupéis que si no os la pasaríamos igualmente eso pasa con todo el estímulo así la cantidad de estímulos que nos llega hace rato que hablabas de los refugiados y esto a la vez me viene a la mente está la famosa foto del niño que aparece ahogado que causó un gran revuelo en todos lados pero al final las cosas siguen exactamente igual no somos conscientes no cambiamos el chip R-A-N-D que es un proyecto del gobierno estadounidense en cooperación con las empresas de IMAX de tecnología de Silicon Valley que empieza en los años 90 ¿de acuerdo? y empieza en paralelo empieza empieza en paralelo al proyecto SETI ¿de acuerdo? que es el proyecto de la NASA de ponerse en contacto la humanidad con supuestas supuestos pues organismos extraterrestres entonces el proyecto SETI y el proyecto RAND se dan cuenta de que la base moral con la que la humanidad interpreta el lleno del mal se podría definir con la expresión de Jesucristo esta de trátate a ti mismo o sea trata al prójimo como te gustaría que te tratasen a ti mismo ¿de acuerdo? y ellos empiezan a pensar en ese momento que vale eso puede valer o podría valer para los humanos pero que en el caso de encontrar un cuerpo o sea una civilización extraterrestre el tratarles como nos trataríamos a nosotros mismos podría suponer el que los extinguiésemos ¿no? porque al final ese mismo proceso se puede aplicar al proceso de colonialismo europeo hacia todo el mundo ¿no? que supuestamente nos tratábamos o sea éramos católicos ¿no? y llevábamos íbamos a llevar la palabra de Dios y al final exterminamos a todas las sociedades con las que nos encontramos y en ese planteamiento dicen claro lo que habría que plantear sería el que hay que tratar a esas supuestas civilizaciones que nos encontremos fuera de la tierra como a ellas les gustaría ser tratada ¿no? y en ese momento se plantean vale pero ¿cómo podemos saber cómo les podría cómo les gustaría ser tratadas si ni siquiera sabemos cómo nos gustaría nosotros como humanidad de forma independiente el ser tratados ¿no? entonces en ese momento SETI, RAN y el gobierno americano empiezan a meter pasta a saco en todas las empresas de redes sociales ¿de acuerdo? y esa es la razón por la que las redes sociales son gratuitas y podemos usar los programas porque las redes sociales es gratuitas porque tiene financiación militar para luego esos datos y esas ecuaciones de comportamiento que nosotros generamos puedan ser utilizadas por parte de empresas aplicadas al consumo y por partes de gobiernos aplicados al control ¿no? entonces nosotros lo que estamos haciendo es responder a esa pregunta de cómo queremos ser tratados a través de generar patrones visuales con imágenes sobre nuestras propias realidades ¿no? entonces al final esas imágenes claro esas imágenes no pueden no pueden convencernos nunca porque al final esas imágenes se crean y se difunden en función a una interpretación colectiva que hace un programa de ordenador que dice que a una mayoría de personas en el mundo ese tipo de imágenes les va a generar una idea o va a generar una emoción en su interior ¿no? pero claro esa emoción que va a generar no es la emoción que nosotros quisiésemos que generase que es la emoción de joder tenemos que parar esto ya esas imágenes están diseñadas para generar el que vale eso está ocurriendo pero tenemos que seguir consumiendo ¿no? porque esos programas siguen recibiendo constantemente información de que nosotros volcamos en internet de que nosotros lo que queremos independientemente de lo que ocurre en el mundo es continuar con esos estilos de vida que se proyectan en Instagram o en las redes sociales que no son reales ¿no? comemos de puta madre todos mis amigos son guapos y mis amigas son guapas de la hostia todo va genial y aquí no pasa absolutamente nada y todo es perfecto cuando no es así ¿no? entonces recibimos por parte del sistema las imágenes que nos merecemos que eso también es algo que tendríamos que reflexionar ¿no? porque es triste por un lado bueno por un lado no es triste de forma completa Juanfri ¿qué opinas? ¿qué? que vamos mal que como nos pabilemos vamos mal siempre acabamos con una tristeza infinita a las clases realmente como no nos replanteemos todo el ¿cómo usamos? bueno es como no querer aceptar realidades o sea es que realmente a ese nivel al nivel de uso de imagen le hemos cagado todos los niveles lo hemos hecho lo peor posible lo hemos explotado de la peor manera posible y ahora volver atrás conseguir con la imagen dentro de toda la mierda que hay por ahí realmente entrar es ¿no? yo lo veo difícil cada vez más pero no nada más es con el tema de la imagen es con todo lo que recibimos ¿no? es como que de lo culero que nos encontramos por ahí hacemos como un velo y ya está y te lo digo porque no sé yo acabo de venir a vivir a México hace poco y la verdad es que está bien jodido el país ¿no? o sea por pobreza y eso y pasas por las calles y ves a gente pues bien jodida bien en la miseria durmiendo en la calle y hay un montón de pobreza pero pasas o sea y si puedes lo saltas ¿no? porque porque es un montón porque no te puedes quedar con cada uno de los que ves o sea al final nos volvemos insensibles a todos esos estímulos de cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor o sea no hace falta irse muy lejos o sea volteas y yo ahora si veo desde la ventana de mi casa pues está muy jodido y ves el impacto y todo eso pero ya nos o sea es como como una válvula de protección o de no sé de hacerte el ciego ¿no? y de no ver todo eso porque no bueno no sé es como bueno lo que decías de la película ¿no? es como lo sacas de contexto y te olvidas y yo creo que no nada más pasa con el tema visual es con todos los estímulos y con todo lo que nos pasa a nuestro alrededor y se refleja en el tema de la imagen ¿no? que al final es con lo que con lo que convivimos cada día estamos jodidos pero hay solución hay solución esto tiene arreglo que quema unas cuantas cosas pero tiene arreglo sí chicos pues pues si queréis lo dejamos aquí para no alargar el estímulo online y y vamos hablando estos días y nada muchísimas gracias es un placer como siempre teneros aquí estas cosas molan y aunque y aunque estemos así yo creo que sería positivo incluso podría estar viendo el fin del mundo en directo y pensaría que no que no que todavía podemos hacer algo así que siempre hay opciones eh os escribiremos esta semana ¿de acuerdo? ser felices hacer mucho el amor fumar muchísima marihuana ver toda la cerveza que podáis y y eso y nos vemos la semana que viene ¿de acuerdo? pues venga un beso para todo el mundo hasta luego hasta luego de acuerdo hasta luego Jaime chao gracias un saludo adiós chau 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 Gracias por ver el video.